ariel hay un número que está disponible para resolver qué cuestiones más que nada consultas sobre aislamiento que pueden a dónde pueden ir la gente de dónde no puede ir qué es lo que está permitido que es lo que no y también consultas por ejemplo si necesitan asistencia alimentaria o demás qué es lo que más consulta la gente por lo pronto las estadísticas nos están dando que consulta más que más que nada lo que es permiso para poder salir a trabajar o para poder circular en general y después claramente vino todo lo que es asistencia alimentaria qué cantidad de llamadas han recibido hasta el momento llegamos con 1.125 llamadas cuál es el horario de atención de todos los días de lunes a lunes de 8 de la mañana a 10 de la noche cuántas personas reciben los llamados somos 33 personas por turno en algunos casos somos cuatro lo que hacemos es coordinar tres vías diferentes de comunicación qué pasa y qué hacen ustedes cuando llega un pedido de comida por ejemplo nosotros lo que hacemos es directamente le tomamos todos los datos y lo pasamos automáticamente al área de desarrollo social para que a la brevedad se contacten con ellos qué pasa con la gente que solicita permisos para salir depende que es el que permiso necesite es decir si necesita por ejemplo realizar una mudanza ese tipo de permisos no están no están habilitados por lo que dicta el decreto presidencial entonces en esos casos no se puede lo que le decimos a la gente es que es lo que puede hacer que es ir a comercios de cercanía para poder comprar alimentos farmacias o el centro de atención de salud este último fin de semana luego de lo que se dijera a nivel nacional que los parqueros pueden salir y otros rubros han recibido más llamados hemos tenido más llamados de lo que es circulación por trabajo en lo que estamos haciendo ahora es comentándoles cuáles son los alcances que tiene este permiso nacional para que no tenga ningún inconveniente al momento de tener que salir a brindar un servicio de mantenimiento esencial que dentro de la categoría donde se están los parqueros y la gente de mantenimiento sin agua en mi casa bueno un plomero puede ir ya que es un mantenimiento esencial tienen algún límite horario los que están autorizados a circular es un horario reducido no está establecido cuál es el horario específico pero al ser un mantenimiento esencial específico por algo por algo puntual se recomienda que sea el menor tiempo posible en el que estén circulando todo esto es válido hasta el próximo domingo después se verá así es una vez que se termine por lo menos se extienda o no la cuarentena obligatoria se van habilitando más permisos o extendiendo los que ya se entregan